No se acaba el amor El que tú no estés no te aparta de mí Entre menos te tengo más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente y me pregunto mil veces ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego me apoco, me mata, me bota y levanta Y me vuelve a tirar ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Porque aunque tú ni a no estés se meten Mi sangre se va de rincón a rincón Arañándome el alma y rascando el corazón ¿Por qué es tan cruel el amor? No se puede olvidar Solo porque no estás No se puede borrar Así como así nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata, me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ni a no estés se meten Mi sangre se va de rincón a rincón Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor